Todo realmente muy bien preparado. Si algo me llama la atención a mí de la Fortuna de Bagaces es la alegría con la que la gente vive el evento. Cómo aplaude la gente, cómo grita, cómo se emociona cuando ve cada jugada. Y estamos seguros que hoy no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque les decía que tenemos los toros, que tenemos los montadores de los cuales Marvin ahora les va a hablar. Hoy vienen, por ejemplo, los toros de Walter Porras. Está el Orcado, está el Coquito, está el Tequila. Están los toros de Eduardo Salazaro, que es lo mismo que juega con Walter también.